Voy ahora con don Leandro Mariátegui Cáceres, el presidente de la Comisión de Descentralización de la Sociedad Nacional de Industria. Señor Leandro Mariátegui, qué placer saludarlo. Buenos días desde Chiclayo, Radio Caliente. Muy buenos días a toda la audiencia de Radio Caliente. Un saludo cordial desde la ciudad de Lima. Los saluda Leandro Mariátegui. Don Leandro, se intenta reactivar las zonas productivas, ¿verdad? Se intenta reactivar las regiones productivas. En este momento tenemos, el Perú tiene un gran problema, entre sus muchos problemas, que es el centralismo. Y el 60% de la industria está concentrada en la ciudad de Lima. Lo que estamos buscando es generar condiciones para industrializar las regiones, las diferentes regiones, la región norte, centro, sur, oriente, y de así buscar empleo formal para más peruanos. Correctamente. Entre los temas urgentes para reactivar la economía de Lambayeque y la zona norte, ¿qué podemos destacar, mi estimado señor? La zona norte es una zona privilegiada. Tiene recursos naturales en cantidad. Es la región con más agroindustria de todo el país. Tiene minería, tiene pesca, tiene industria metalúrgica, tiene muchos recursos para desarrollar la industria. Entonces, estamos armando mesas sectoriales, trabajando con los sectores, alimentos y bebidas, textiles y calzado, minería y sus proveedores, acuicultura, incluso hasta forestal, porque la región norte incluye también la zona nororiente, que es Jaén, Amazonas y San Martín. Y bueno, ¿qué podemos destacar de la región Lambayeque exactamente, mi estimado señor Leandro? La región Lambayeque está en una zona privilegiada, está justo en el centro de la región norte, y es la puerta de entrada al nororiente peruano. Lambayeque, el día de hoy, tiene una buena industria arrocera, prácticamente la mayoría del arroz que se produce en el Perú, se procesa en Lambayeque, y por otro lado, ya está creciendo su agroindustria. No a los niveles de Piura y de La Libertad, pero sí cada vez hay más hectáreas de agroindustria. Y con el proyecto Olmos, la agroindustria sigue creciendo. Tenemos que crear condiciones para generar polos industriales en Lambayeque, que permitan procesar esas materias primas, y que no se vayan hacia Lima a ser procesadas, generando costos innecesarios por fletes, el día de hoy que el petróleo y la gasolina están tan caros. Correctamente. Se intenta, inclusive, se piensa elaborar una agenda de trabajo, elaborar un documento y entregarle a las futuras autoridades, que serán elegidas el próximo 2 de octubre, don Leandro. Claro. Exacto. El documento está prácticamente en su fase final. El día de mañana va a ser presentado a las 4 de la tarde. La Macrorregión Norte va a presentar ahí su agenda de trabajo. Es una agenda al 2031, que va a ser entregado a las autoridades actuales, pero sobre todo a las nuevas autoridades. Este año tenemos un proceso de elecciones regionales y municipales, donde van a salir nuevas autoridades que van a regir los destinos de la zona norte por los próximos 4 años. Correctamente. ¿Qué mensaje final al empresario de Lambayeque, don Leandro? Que confíen en su región, que aprovechen ese enorme potencial que tiene Lambayeque, una ubicación geográfica privilegiada y que inviertan en su región. Es importante generar empleo formal, tenemos niveles de informalidad de más del 80% en la región norte, y el empleo formal es el empleo de calidad, que genera bienestar a más peruanos. Y por las condiciones actuales tenemos mucho por generar y van a generar importantes utilidades para pagar estas inversiones. Correctamente. Un placer saludarlo y esperamos también contar con ese documento que servirá mucho para la economía del país y especialmente para nuestra zona norte y nuestra región Lambayeque. Un placer saludarlo, señor Mariategui. Un gusto. Estamos cordialmente invitados al día de mañana a las 4 de la tarde a la presentación de regiones productivas macro región norte. Gusto saludarlo, señor. Muy bien, ha sido Leandro Mariategui Cáceres, presidente de la Comisión de Descentralización de la Sociedad Nacional de Industrias en el país.